... Avancen, se cae una emergencia a los de los compañeros bomberos Con carza cultural, tarota Avancen para la orden, en espacio, bomberos, en espacio Por favor, vale el espacio correspondiente a la compañía de bomberos Con carza cultural, tarota Avancen para la orden, en espacio, bomberos, en espacio, bomberos En español y en submarinos ¡Viva la orden, viva 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 la orden ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! ¡Bailando, bailando, bailando! Desde la provincia heroica de Tarata, la comparsa cultural Tarata.